Grupo Maravilla de Robin Rebilla Me tienes que olvidar, me tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, me tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Te lo lamento, tienes que entender, las huellas se las llevo el viento Pasaron los meses y ahora yo estoy más contento No por tu dolor, sino por este sufrimiento El corazón que usted ya no está en mi latiento Poco a poco el alma estaba ya está pereciendo Gracias a mi Dios por la mujer que ahora yo encuentro Que me levantó cuando yo estaba casi muerto Amor Me tienes que olvidar, me tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar Grupo Maravilla Eras tu mi amor, pero me fallaste El amor en él, nunca lo encontraste Me pides amor, pero ya no hay Solamente me queda decir goodbye Eras tu mi amor, pero me fallaste El amor en él, nunca lo encontraste Me pides amor, pero ya no hay Solamente me queda decir goodbye Me tienes que olvidar, me tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar Me tienes que olvidar Me tienes que olvidar, me tienes que olvidar Me tienes que olvidar, me tienes que entender No te puedo amar, estoy amando a otra mujer El tiempo pasó y yo me recuperé Gracias a mi Dios las huellas borré Grupo Maravilla Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos